El final El final se acerca ya, lo esperaré serenamente. Y a veces he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras. Y al fin logré vivir a mi manera. Jamás tuve un amor que para mí fuera importante. Por ti siempre la flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más, de otro cualquiera. Y bien, todo esto fue a mi manera. Tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré tan bien amé. Puedo seguir hasta el final, a mi manera. Quizás, también dudé, cuando yo más me divertía. Quizás, yo desprecié, aquello que no comprendía. Hoy sé que firme fui y que afronté ser como era. Y al fin logré vivir a mi manera. Porque sabrás que un hombre en fin conocerás por su vivir. No hay más que hablar, ni que decir. Ni recordar, ni que fingir. Puedo seguir hasta el final, a mi manera. No hay más que hablar, ni que decir. No hay más que hablar, ni que decir. No hay más que hablar, ni que decir. Gracias.